Música Bienvenidos niños y niñas una nueva vez más a esta sesión de aprendizaje Soy el licenciado Carlos Javier Pineda, docente en el municipio de Taulavé, departamento de Comayagua Y es un placer poder estar esta vez compartiendo con ustedes una temática muy importante Antes siempre recordarles que si salimos de nuestras casas usar nuestra mascarilla correspondiente Andar nuestro gel antibacterial, usar el distanciamiento social para poder evitar el COVID-19 Sabemos que son muchos de nuestros compatriotas hondureños que han muerto a través de esta pandemia Pero es oportunidad para que nosotros nos cuidemos Recordemos siempre también lavar nuestras manitos con abundante agua y jabón Solo así vamos a poder vencer esta terrible enfermedad Comencemos Como tema tenemos relación de equilibrio en los ecosistemas Anteriormente nosotros vimos la clase de que eran los ecosistemas Vamos a ver niños y niñas respóndanme ¿Qué es un ecosistema? Muy bien, un ecosistema es el conjunto formado por un lugar y todos los seres vivos que habitan en él Así como por las relaciones que se establecen entre todos ellos Las diferentes especies que habitan en un determinado ecosistema Dependen unas de otras para sobrevivir Si se diese una situación de alteración entre dichas relaciones O incluso la desaparición de una de más de las especies que conforman el ecosistema Este sufriría grandes cambios en su estructura Perdiéndose así un equilibrio ecológico Si ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva Tenemos los componentes de un ecosistema Los ecosistemas pueden ser tan grandes como una selva O tan pequeños como una charca Pero independientemente del tamaño o del lugar en que se encuentren En cualquier ecosistema se diferencian dos tipos de componentes Número uno Tenemos el componente inerte Y número dos El componente vivo Que en el transcurso de la clase Vamos a aprender cada uno de ellos Y ustedes pueden ver la preciosa imagen que tenemos en esta diapositiva Un bello paisaje Que es un ecosistema Tanto acuático como terrestre Tenemos el componente interno Miren que importante Y ustedes pueden hacer su anotación en su cuaderno de ciencias naturales Para que no se nos vaya a olvidar Es el medio físico en el que viven los seres vivos Abarca tanto el propio medio Como es el agua, el suelo o el aire Como las características de este Por ejemplo la temperatura La salinidad La cantidad de luz Etcétera El medio físico determina el tipo de seres vivos Que pueden vivir en un ecosistema Por eso nunca habrá un oso en un desierto Un árbol en el fondo del mar O un camello en el polo norte El desierto, el mar y el polo norte Son medios muy distintivos Que albergan seres vivos diferentes Adaptados a su característica Y eso es lo importante De la relación ecológica en el ecosistema Que cada animal se va a adaptar En su respectivo espacio Miren tenemos la imagen Agua, aire, temperatura, luz solar, suelo El componente vivo Está formado por todos los seres vivos Que habita un ecosistema Para su estudio Los seres vivos se agrupan en especies Poblaciones y comunidades Una especie es un conjunto de organismos Con características semejantes Que pueden reproducirse entre ellos Y tener una descendencia Capaz de reproducirse también El flamenco, el pino O hay diferentes tipos de especies Una población es un conjunto de individuos De un mismo ecosistema Por ejemplo tenemos La rana de una charca Representa un ejemplo de población Y una comunidad Es el conjunto de poblaciones Dentro de un ecosistema Ahí ustedes pueden observar La imagen Que está encerrado Población y comunidad Tenemos un pequeño mapa conceptual Para que ustedes conozcan mejor Qué es un ecosistema Recordemos que un ecosistema Es el conjunto Formado por un lugar Los seres vivos que lo habitan Y las relaciones entre ellos Y está formado por el componente inerte Y el componente vivo ¿Cuál es el componente inerte? Es el medio físico En que los viven Los seres vivos Como el suelo El agua La temperatura La salinidad El aire Y la luz Ustedes pueden observar Abajo De la diapositiva Que tenemos individuo Población Comunidad Y eso conforma Un ecosistema Del componente vivo Recordemos que son los seres vivos Que viven en el medio ambiente Y tenemos especies Son el conjunto de organismos Iguales Que pueden reproducirse entre ellos Ejemplo Las ranas Las poblaciones Que son un conjunto de individuos De la misma especie Que viven en el mismo lugar También tenemos Las ranas de una charca Y las ranas de un río Y las comunidades Que son un conjunto de poblaciones De un ecosistema Tenemos ranas Salmones Mosquitos Juncos Algas De un río En conclusión Niños y niñas Un ecosistema Está formado Por el medio físico Las comunidades De los seres vivos Que lo habitan Y las relaciones Que se da Entre todos ellos En el planeta tierra Hay diversidad De ecosistemas Y una gran biodiversidad En cada uno De ellos Las diferentes especies Que habitan Un determinado ecosistema Dependen Una de otra Para sobrevivir Hemos llegado A la parte De la asignación De tareas Pongan mucha atención Niños y niñas Para que ustedes sepan Cuál es la tarea Asignada En esta clase Miren Hagan su cuaderno De tareas De ciencias naturales Un dibujo Un dibujo De un ecosistema Donde habiten Animales Plantas Y otros seres vivos Que lo forman Explique Todas las relaciones Posibles Entre ellos Yo sé que en esta clase Ustedes han aprendido Cuáles son Esas relaciones Que tiene Cada animal O por decirlo así El medio inerte Con el componente Vivo Así que niños y niñas Recuerden Los queremos Bajo la modalidad Te queremos Estudiando En casa No salga Si no es necesario Y si no Nuevamente lo repetimos Usar Todos los materiales De bioseguridad Hasta la próxima Chau 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 Gracias.